¿Qué pasa? Spiderfest confirmado. Espero que estéis mucho mejor que yo porque yo me encuentro en un autobús en una ciudad que no conozco. Me quedan muchísimas horas aquí sentado, así que voy a ver cómo me distraigo y así no me muero del aburrimiento. Vale, lo primero que voy a hacer es utilizar estas conexiones que tengo aquí para cargar mi móvil. A ver si está cargando. Perfecto. Y resulta que los de Alza son majísimos y me han puesto aquí una pantallita en la que hay películas, así que voy a ver qué hay. A ver, a ver qué tenemos para buscar. Yesterday, perfecto. A ver, venga. A ver, vamos a darle al play. ¿Dónde se le da al play? ¡No, joder! ¡El puto anuncio de siempre de Alza, coño! Pero la peli está guay. Yo me acuerdo que la vi hace un par de años y va de un tío que quiere ser cantante y ahora se asoma a la puerta y se pone en plan... ¡Oh! ¡Y sale el puto Exeiran! ¡Sale el puto Exeiran, tío! ¡Es mi puto ídolo! O sea, ese sería yo ahora mismo. Ese sería yo. Quitándome la camiseta y estaríamos en plan los dos... ¡Aaah! Está muy guay la peli. A ver qué más tienen. A ver, de series. Series TV, TV... A ver... ¡Anime! ¿Tienen puto anime? No jodas, tío. No me ponen series guays. ¿Me tienen que poner hentai? Venga, que te folles. Vámonos de aquí. A ver... A ver qué tienen en Alza Música... Alza Música... ¿Rock en carretera? Bueno, si es Rock en carretera y estamos en carretera, vamos a darle. A ver de qué va esta vaina. A ver, a ver, a ver... Hostia, esto suena un poco fuerte. Vamos a bajarle. Joder, esta mierda suena bien, ¿eh? Suena bien, suena bien, suena bien, ¿eh? ¡Yeah, yeah! Bueno, suficiente con esto. Vamos a buscar otras cosas en Alza Radio. Tienen Billie Eilish. A ver cómo va esta señora. ¡Uf! ¡Cómo suena, eh! Bueno, basta. Ahora toca la opción de ponerse un poquito hipsters. Esto es super chill. Estamos de super chill. Bueno, vamos a desconectar esto, que ya me aburrido. Vamos a ver qué tienen en los podcasts. Compañeros de Viajes 01, capítulo 1. ¿Qué mierda? Yo soy vuestro compañero de viaje. Vámonos de aquí a ver qué tienen en los libros. Yo quiero ver el libro troll. Quiero ver el libro troll. ¿Qué tienen? Blancanieves, la cueva... Seguramente no tengan el libro troll porque es demasiado safado. No, no me compré el libro troll porque mi mamá dice que es muy safado. No me dejó. Uf, estaría decepcionado. A ver qué tienen en audiolibros. A ver... Narración de Bilbao en 48 horas. Narración en castellano. Por cierto, tenéis un vídeo aquí de... De... De Bilbao. A ver qué más tienen. Granada. Yo quiero encontrar uno de Murcia. La Cartagena. ¡No hay ninguno de Murcia! ¡No hay ninguno de Murcia! ¡Murcia existe, joder! Venga, fuera de aquí. No tienen nada. Vamos a ver qué tienen en películas infantiles. Esto me gusta. Hostia, la de Canta esta me recuerda al meme de... Rata de dos patas. Rata de dos patas. Gorda hija de puta. A ver ahora qué juegos tienen. Tíos, tienen un solo juego de cutie queues. Cutie queues. Vamos a ver de qué va esto. A ver, es como los caminas que hay que hacer. Hay como topos. Hay topos que hay que usar casillas. ¿De qué va esto? ¿De qué es esto? ¿Es online? ¿De qué va...? Este juego es tan asqueroso que voy a vomitar arcoiris. Permitidme. Hostia, tienen un periódico aquí. He visto un artículo de un periódico que dice que el Triángulo de las Bermudas se comió a un niño pastor. A ver. Antonio Guevara en 1987. Vamos a dar más. ¿Hay que suscribirse? ¿Hay que suscribirse como en Twitch? Venga, a tomar por saco de aquí ya. Venga, se acabó esta pantallita de una vez. Venga, ya estoy harto. Otra cosa. Abróchense el cinturón de seguridad. Fasten seat belt. A ver, yo lo tengo bien, bien, bien. Bien, bien ajustado. Pero no jodéis con estas cosas. Son muy serias. Pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que venga, abrochaos siempre el cinturón y stay safe. También me da a veces por pensar en mi futuro. Pienso en mi familia. Pienso en mis amigos. Pienso en ella. Y también pienso en que me pican los huevos. Vale, ya estoy harto. Voy a entrar a la aplicación mítica para pasar el tiempo después de Instagram. Aunque yo Twitter no la tengo descargada. Pero la voy a instalar simplemente por la curiosidad de qué está pasando en el mundo. Voy a navegar, navegar y navegar para ver cuánto amor se tuitea en el mundo. Oigan, acabo de descubrir que los doctores pueden quedar en esperma con el corredor. No me hace descargada. Pero al final está todo bien. Y de hecho con la tontería ya se han hecho las 10 de la noche. Parece que ya toca recoger y nos vamos todos, ¿no? Pero no. Todavía me quedan muchas, muchas horas aquí. He tenido que hacer un transbordo de autobús y... Y sí. Solo queda mirar a la carretera. Ahora mismo está todo oscuro. Y encima no tengo pantallita. No me han puesto pantallita. Ay, son las una y cuarto de la mañana. Me quedan 5% de batería. Y la cosita esta que tengo para escuchar música no funciona porque un imbécil se ha olvidado de cargarla en el anterior bus. A ver, voy a intentar abrir esto sin hacer mucho ruido. Sin ruido. Joder, esto hace mucho ruido. Pero bueno, después de esto solo queda... O mirar a la carretera. Echarse una asobada. Voy a asobarme. Voy a asobar. Ya mañana será otro día. Despertaré en casita y te juro por Dios que no me volveré a subir a un autobús. ¿Mi casa? ¿Qué? ¿Dónde? No. 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 Gracias.